Acá hay un cuique con el Mastro Tavares, que yo no sé cuál es el temor que le tiene al Mastro Tavares. ¿Cuál es el miedo? ¿A cuál es el miedo? Porque no lo quiero analizar. Entender, analizar, desmenizar. Porque yo no creo que sea porque maltrata la prensa, la conveniencia de la prensa. No creo que sea por eso. No, no creo. O sea que está hablando por sentado que maltrata. Sí, maltrata, sí. Sí, y habla mal. Y él habla mal. Es como que tiene un tono, un tonito un poco enojado. Muy prepotente. Es como que está enojado. Y lo digo acá, yo estoy yo. Se necesita, se escargo. No le gusta. No, cargo de lo que digo y se ve. Pero ¿cuál es el miedo? La gente que apoya al Mastro Tavares, ¿qué? Porque deja de ser popular si no apoya al Mastro Tavares. Bueno, no, por ejemplo, en el caso de Ana Inés no estaría pasando eso. Está como empezando a tirarse al Team Carvalho. Pero ¿cuánto? No, pero no es el Team. Yanni, mirá. Ya sé. De verdad lo digo, acá tiene que haber dos bandos. Pero ¿cuánto hace que se está hablando de que lo que hizo el Mastro Tavares en la selección es fabuloso? Sí, sí. Fabuloso es. Desde aquel día de la Sudáfrica. Y ojo, voy a decir esto entre comillas, ¿no? Le enseñó respeto a los futbolistas. A decir buenas tardes, muchas gracias. Está buenísimo. Nadie lograba eso en la selección y lo logró. Que quisieran venir a jugar, por ejemplo. Los puso en un lugar en el mundo maravilloso. Como técnico, no. ¿Está mal? No, no, es una opinión. No, no, no. Está mal, Luis. En un momento se le ofreció quedar como gerenciador, como gerente, jefe, el jefe, pero con otro técnico. Él dijo que no, no se iba. Que quería estar en ese lugar. Está bien, su opción. Volviendo un poco a este... Una cosa, Diego. Sí. Un detalle. Dígame. Estúpido y menor como todos los que apunto yo. No olvidemos que el fútbol es una actividad privada. Privada. En el mundo de lo privado no tiene nada que ver ni el Estado, ni el país, ni el gobierno. Es una actividad privada de los clubes que forman la AUF, ¿está? Y que contratan a quien quieren, gastan la guita en lo que quieren. No es guita nuestra. Pero vos sos pro. No es guita de... No, yo no soy pro. Pero vos sos pro Tavares. No, yo quería ser pro Tavares. Seguro, porque Tavares creó el Club Social y Deportivo Uruguay. Eso sí, pero no sé. Donde es el equipo de él, que juega el equipo de él, y punto y se termina. Yo no soy pro ni contra nada. Me da lo mismo la selección por mí que se prenda fuego. Por la selección también viste a Sudamérica. ¿Cómo se va a prender? No es el mensaje que queremos dar. Tampoco es el mensaje que queremos dar. Dicho esto, digo, también los clubes y la AUF se gastan la guita en quien quieren, le pagan lo que quieren, le chupan las medias a quien quieren. Bueno, para ni que hablar, quiero decirles que Anaí tiene que redondear lo que arrancó. Seguimos, sí, sí. Y ya están llegando muchísimos mensajes. Me encanta, me encanta. A través de Twitter. Pero igual te digo una cosa, Insu. Arroba algo contigo cuatro. Cuatro con número. Te rías. Arroba algo contigo cuatro, sí. No, que igual, Insu, por más que sea una actividad privada, o sea, vos como selección uruguaya representás a todo el país. Entonces, yo entiendo que la selección es privada y hace lo que quiere con esa plata y me parece fabuloso. Ahora, no quita que nosotros, que somos representados por ese equipo, podamos opinar sobre cómo entrenan los resultados y más. Ni que hablar los periodistas deportivos, que es de hecho el trabajo de ellos. Yo creo que la selección uruguaya de fútbol representa a la Asociación Uruguaya de Fútbol y no al Uruguay. Si quieren profundizar me va a llevar un rato. Pero el país representado por un cuadro de fútbol, a mí no me representan lo más mínimo, la selección de nada. No, no, no. Eso, no, en serio. Yo te voy a decir... Me pararía y te aplaudiría. De verdad, yo separo, aparte yo separo, el otro día Cabani en una conferencia de prensa le apoyó al maestro, pero lo apoyó. Lo apoyó. Y está bien, y está bien. Yo no digo que esté mal, está bien. Los jugadores capaz se sienten divinos con él. Y bueno, pasa que son importantes para él. Yo creo, yo, nadie lo va a decir, capaz que yo estoy... equivocado de acá a las tres vueltas al mundo. Pero yo creo que hay jugadores que no les gusta. Está en el banco, por ejemplo. No, pero que lo pongan en lugares que no juegan, ponele. Por ejemplo. Pero es el debate que existe, porque acá se lo discute como técnico. ¡Hola! Pero cuando vos decís terminó el ciclo de Tabárez, ¿es porque lo pone de lateral a Cavani? ¿Es por eso? ¿O es por los resultados que no... ¿Es por todo? No, pero yo por los resultados. Bueno, pero todo es lo mismo. Es que posiblemente... Los resultados, la posición... Te estoy mirando, te estoy señalando. Dame bola, estás mirando a otro lado. Por lo menos nombré los suplentes que no pone. ¿Qué tal, Luis? Los que cita y los que no cita. Todo tiene que ver con la parte técnica. Una pregunta, ¿qué pasa? ¿Y la una de eso? Hay que saber mucho de fútbol para decir una cosa bien. Pero en cualquier equipo del mundo, si andás mal, tres partidos, te echan del gol, te sacan. Tengo una pregunta. ¿Hubo alguna vez en la historia de la selección uruguaya algún director técnico que haya tenido mejores resultados que el maestro Tabárez? Ni idea. Yo, pará, pará. Desde la ignorancia estoy preguntando para tener una respuesta que me confirma. Campeón del mundo, Uruguay. Hasta que hay preguntas. Pará, salimos. Cuatro veces campeones... Pará. Respóndanme la pregunta. Salimos. Cuatro veces campeones del mundo. Catorce veces campeones de América. Quince. Quince, perdón. No, pero sin el maestro. Ah, sí. Sin el maestro, catorce, claro. ¿Cuántas copas llevamos? ¿10 o 15? Quince, en total. Entonces, catorce. Catorce copas de América. Para los jóvenes, capaz que los chiquilines se creen que ganamos solo con el maestro Tabárez. Claro. No, cuatro campeones de todo el mundo, quince copas de América, catorce copas de América. Hemos clasificado a los mundiales, como no. Y a otros campeones. Como no. Perdón, yo tengo que terminar con esto. ¿Te respondí? Ay, mira bien, mira bien. Porque, Dios, estamos debatiendo si debe seguir o no una persona que los resultados han sido mejores de otras personas. Bueno, por eso Tabárez dice que el camino es la recompensa. ¿Qué significa? En eso estoy de acuerdo. Que no importa si pierdo o me tengo que quedar igual. No es por cambio que es el camino es la recompensa. Que si no gano y declaro bien y hago educados a los jugadores, me dejan quince años.